Y buenas tardes, bienvenidas a este taller de introducción a los planes de igualdad dentro del seminario Mujer y Liderazgo. Los planes de igualdad, habréis oído hablar de eso, sonará, y cada vez más estamos intentando que haya, bueno, una cierta equidad en las empresas, sobre todo en las grandes empresas. Para ello vamos a empezar a daros unas pinceladas con este taller que está dirigido a empresas, a profesionales de recursos humanos u otros sectores particulares que quieren promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia de empleo y tener más formación acerca de los planes de igualdad, su elaboración y sus características más importantes. Teniendo en cuenta que el 90% o el 99% de las empresas españolas son pymes, mucha gente dice, bueno, esto a mí no me toca. Pues sí, sí le toca. La pyme puede hacer una gran labor también para darle un lugar a las mujeres en las empresas. Y esto, ¿cómo lo vamos a aprender? Pues lo vamos a hacer de la mano de nuestra profesora Ángeles Medrano. Ella es agente de igualdad con 20 años de experiencia y formadora nuestra en diversos talleres y ponencias. Y nada más, bienvenidas a todas, bienvenidas María Ángeles, cuando quieras, el curso es tuyo. Adelante. Pues muchas gracias Giovanna, muchísimas gracias a Mujeres para el Diálogo y la Educación por contar conmigo. Y como dices, pues vamos a tratar de hablar de lo que son los planes de igualdad. No sé si os suena, si no, en fin, yo esta tarde estoy muy contenta de poder estar aquí, al menos aunque sea en formato digital, como hemos estado haciendo otros talleres con vosotras también, pero como enlatado, grabado. Hoy al menos tenemos la oportunidad de que si van surgiendo dudas o lo que sea, pues que podáis preguntar, de que pueda ser algo un poco más interactivo. Y como digo, que hasta ahora pues no ha podido ser. Aunque no nos podamos ver, no sea un tú a tú, pero sí que me gustaría que fuese algo colaborativo y que podáis cualquier duda, cualquier cosa. A lo mejor si yo no veo las preguntas del chat, si Giovanna me quiere ir haciendo un poco de traductora, por llamarlo de alguna manera. Y las podemos agrupar y si son pocas, pues pueden a lo mejor interrumpirte, pero yo creo que es mejor agruparlas cuando hayan... Y para el final, si creéis, o bueno, podéis hacer las preguntas. Y esto, yo lo que sí os diría es que esto es un poco como las matemáticas. Como perdáis el hilo de una, os vais a perder. O sea que poner mucha atención. Espero que no. Bueno, como tenemos una presentación para que sea un poco más ameno y también podéis tener esa referencia ahí, pues voy a darle a compartir pantalla. Bueno, pues como decimos, vamos a hablar de los planes de igualdad en este caso en las empresas. Como ha dicho Giovanna, pues la mayoría de empresas seguramente que podamos conocer van a ser pymes, pequeñas y medianas empresas, pero que como vamos a ver, pues también hay muchas que están obligadas a tener su propio plan de igualdad. Lo de los planes de igualdad, que parece algo muy moderno, ya lleva unos cuantos años en nuestro tejido empresarial. Lo que pasa es que también es cierto que se ha dado más a conocer en los últimos años con los reales decretos nuevos que han ido saliendo, que ahora iremos viendo, el 901 y el 902 básicamente. Pero, como digo, es algo que ya tiene recorrido. Hay muchas empresas que los llevan haciendo ya tiempo. Y bueno, yo creo que para mí, por lo menos, como agente de igualdad y como persona que ha trabajado bastante con planes de igualdad, porque he estado visando unos cuantos, viendo si tenían todo el contenido que tenían que tener mínimo y demás, pues es algo que me gusta mucho porque creo que sí que trabajan o pueden incidir mucho en lograr la igualdad de oportunidades entre las trabajadoras y trabajadores de cada empresa. Lo que tiene que hacer, bueno, vamos a ir, me quiero adelantar. Vamos a ir viendo, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo durante esta ponencia y vamos a ver qué es un plan de igualdad y para qué sirve, algo básico. Qué empresas están obligadas a su implantación, que vamos a ir viendo también los requisitos que hay que tener para estar obligados a tenerlo. Qué estructura y contenido debe tener un plan de igualdad. Vamos a ir viendo también las principales novedades, aunque no vengo aquí, pero también vamos a ir viendo las principales novedades legislativas, que como he comentado, estos reales decretos, el 901 y el 902 de 2019, han sido los que más un poco han modificado lo que es los planes de igualdad. Vamos a ver también lo que es el distintivo de igualdad en la empresa y la red DIE, que son dos cosas que nos facilitan desde el ministerio para dinamizar un poco más esto de los planes de igualdad. Y vamos a ver si existen materias sujetas a inspección y cuáles son. Bueno, vamos a ir viendo más cosas, pero esto es un resumen básico. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Qué es realmente un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Y aquí lo que tenemos que hablar es que un plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, como nos dice, en el que una empresa u otro organismo interesado, pudiendo ser esto lo mismo, por ejemplo, un país, que un ministerio, que un ayuntamiento, etcétera, que también pueden tener sus propios planes de igualdad, tanto para sus propios trabajadores y trabajadoras como para el resto de ciudadanía. Pues se hacen una serie de medidas que van a estar basadas en un diagnóstico previo. Es decir, primero tenemos que hacernos una serie de preguntas de cómo vemos la situación, en este caso en nuestra empresa, que elaboramos una serie de estándares de que nos parece, por ejemplo, imaginaros que decimos cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos en nuestra empresa, cuántas tenemos a media jornada y cuántas a la jornada completa, cuántas mujeres y cuántos hombres están trabajando con un contrato indefinido, ¿vale? Ahí vamos sacando una serie de datos, que es lo que sería nuestro diagnóstico, y ya cuando tenemos ese diagnóstico elaborado, ya vemos donde realmente hay desigualdades, en este caso en nuestra empresa, en las que tendremos que trabajar, ¿vale? Y ahí ya es cuando empezamos a elaborar ese diagnóstico estableciendo una serie de medidas tendentes a eliminar todas esas desigualdades que hemos detectado en ese primer diagnóstico que hemos hecho. Entonces, por eso va a ser tan importante realizar un buen diagnóstico, porque una vez que tengamos ese diagnóstico con datos fiables, con datos nuestros, con datos reales, esto es cuando realmente vamos a poder hacer un plan de igualdad que de verdad vaya a poder ser efectivo, vayamos a poder realizar o poner en marcha unas medidas que realmente vayan a eliminar esas desigualdades que hemos detectado. Claro, que tampoco serviría de mucho poner esas medidas y luego no decimos ni quién las va a hacer, ni cuánto tiempo hay para hacerlo, ni nada, ¿de acuerdo? O sea, que tiene que ser un conjunto ordenado de medidas, pero también con una serie de instrucciones, como digo, de qué personas en nuestra empresa, por ejemplo, son las encargadas de realizar cada acción, qué tiempo tienen para hacerlo, qué dinero, en cada caso también, en caso de ser necesario, que no siempre hace falta poner una gran cantidad de dinero para hacer un plan de igualdad, pero qué dinero se necesita en su caso, por ejemplo, para hacer una formación, pues necesitaremos seguramente un dinero para contratar a alguien que la haga. Bueno, pues todo este tipo de cosas también tienen que venir incluidas en lo que es nuestro plan de igualdad para que se pueda llevar a cabo y sea, como decimos, algo realmente efectivo y cuando pase el tiempo, porque los planes de igualdad tienen claro, como todo en esta vida, una fecha de inicio y una fecha de fin, cuando llegue esa fecha final podamos ir analizando de todo lo que teníamos previsto hacer, de todo lo que teníamos previsto conseguir, realmente qué es lo que hemos conseguido y en qué hemos avanzado, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir avanzando. Como hemos dicho, necesitamos saber si mi empresa está obligada a tener un plan de igualdad y ahora mismo es obligatorio para aquellas empresas de más de 50 trabajadores, bueno, más de 50 trabajadores lo será a partir del próximo año 2022, ahora mismo las empresas, en este 2021 todavía están obligadas las empresas de más de 100 trabajadores, pero también es cierto que como un plan de igualdad tampoco se hace de la noche a la mañana, necesitamos un tiempo para hacerlo, pues aquellas empresas que tienen de 50 trabajadores en adelante, es verdad que se tienen que estar poniendo ya las pilas para cumplir con los plazos y poder tener su plan de igualdad pues ya realizado, registrado, como vamos a ver ahora después y todo para esa fecha en la que ya pues sí que será obligatorio, que será a partir de 2022. También estarán obligadas, aunque no tengan 50 trabajadores o más, aquellas empresas en las que se acuerde su propio convenio colectivo, ¿vale? Aunque yo tenga 10, 15, 20 trabajadores, si tenemos un convenio colectivo que nos obligue a ello, pues también tendremos que tener un plan de igualdad. También tendrán que o estarán obligadas a tener plan de igualdad aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la autoridad laboral en sustitución de otra sanción, por ejemplo, del pago de una multa, me han sancionado por, no sé, por cualquier cosa, porque hayan visto que no he hecho bien en mi empresa y en lugar de ponerme, por ejemplo, una multa económica, pues lo que me dicen es que tengo que realizar un plan de igualdad y esta sería otra de las obligaciones, ¿vale? O cualquier empresa que, aunque no esté obligada, pues sí que esté comprometida con la igualdad, porque además la igualdad, como vamos a ver ahora mismo, también le va a proporcionar a mi empresa una serie de beneficios. No pensemos que esto es solamente un rollo que me obligan y ya está, sino que yo al menos pienso que la igualdad en la empresa da mucho juego y que también es verdad que puede presentar diversos beneficios y vamos a ver ahora mismo algunos de ellos. Porque además de por obligación, yo creo que sí que es interesante tener plan de igualdad en mi empresa por diversas razones. Por ejemplo, las que nos ponen aquí, un nuevo impulso al desarrollo de la gestión de personal. Claro, no es lo mismo que yo por costumbre siempre contrate a mujeres para determinados puestos o a hombres para determinados puestos como que yo tenga un plan de igualdad en el que se me amplíe un poco este horizonte y diga voy a contratar de todo, hombres, mujeres o incluso a las personas que estén más infrarrepresentadas para cada puesto de trabajo. Y realmente ahí seguramente voy a tener la oportunidad de contratar a la persona más eficiente, no a esta persona porque es hombre o a esta persona porque es mujer, sino a la persona que mejor se adapte al puesto, a la persona que más pueda beneficiar a mi empresa. También nos podemos anticipar a nuevas necesidades empresariales y de modernización y competitividad porque si en mi empresa yo voy haciendo un montón de medidas de conciliación, de formación, etcétera, etcétera, pues voy a tener una empresa, como decimos, más moderna, más competitiva y va a estar un poco más al día. Por supuesto, si tengo un plan de igualdad, no dudemos que mi plantilla va a estar más motivada porque les vamos a ofrecer una serie de beneficios que antes no tenían. Pues no sé, se me ocurre por ejemplo, las empresas que puedes a lo mejor variar un poquito tu hora de entrada y salida, o sea, lo que es la flexibilidad laboral, viene incorporada en mi plan de igualdad, pues la plantilla claro que va a estar más motivada, más contenta. Y va a estar más comprometida, por poneros ese ejemplo como podríamos poner cualquier otro. El valor que proporciona la diversidad en la plantilla, hablamos eso un poco de, no sé, es que como hay empresas que están, y esto muchas veces se hace ni siquiera sin pensarlo, sin darnos cuenta, tan masculinizadas o tan feminizadas, porque si pensamos en, por ejemplo, en una empresa de limpieza, pues casi todas nos viene a la cabeza una plantilla muy feminizada, o si hablamos de, por ejemplo, de auxiliares de enfermería, o si hablamos de, no sé, de un taller de automoción, pues a todas nos viene a la cabeza una plantilla mucho más masculinizada. Y al final, pues eso, si lo que hacemos es atraer al mejor talento, independientemente de que sean hombres o mujeres, pues esto siempre va a funcionar mucho mejor. La comunicación interna más fluida también hace referencia de que, claro, cuando estamos preparando un plan de igualdad y cuando lo estamos llevando a cabo, cuando estamos haciendo su evaluación, su control un poco, pues vamos a tener que hablar más con nuestra plantilla, preguntarles qué os parece esto, cómo os sentís con esto otro, entonces al final va a haber una comunicación mucho más fluida que también va a beneficiar a la empresa, sin duda. Una mejor gestión del tiempo y de la organización del trabajo, por supuesto, porque cuanto más nos fijamos en lo que estamos haciendo y vemos cómo queremos mejorar nuestra empresa, pues esto también nos va a mejorar nuestra gestión, seguro. Y, por supuesto, una imagen externa más moderna, más actualizada y más comprometida. Ahora mismo está también muy de moda la responsabilidad social de las empresas y demás, entonces tener nuestro plan de igualdad, pues también nos va a dar una imagen, como decimos, más comprometida y más moderna y actualizada. Entonces, como vemos, sí, tenemos seguramente, puede ser que nuestra empresa esté obligada, pero no solamente es necesario hacer nuestro plan de igualdad por eso, también va a tener otros múltiples beneficios, no solamente estos más, pero bueno, aquí hemos visto algunos. Seguimos. Como hemos dicho, hay una serie de leyes y de decretos que son los que un poco han dado el espaldarazo definitivo a los planes de igualdad, pero bueno, tenemos, vamos a por lo menos a nombrarlos para que, simplemente para que nos suene, no vamos a hacer esta tarde un repaso muy intenso a las leyes, pero bueno, que sepamos que, por supuesto, todas seguramente nos sonarán lo que es la Ley Orgánica 3 barra 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que es, pues eso, la ley básica un poco en igualdad en nuestro país, una ley que además es bastante pionera en el resto de Europa y del mundo incluso. Y luego también nos encontramos con otras leyes como el Real Decreto Ley 6 barra 2019, el 19 de 1 de marzo, que también nos habla sobre medidas urgentes, en este caso sobre empleo y la ocupación. Bueno, es bastante amplio, no me voy a meter ahora en esto porque si no nos daría tiempo, pero también pues es bastante interesante a la hora de regular lo que son las condiciones laborales y demás. Y luego tenemos los dos reales decretos, el 902-2020, que habla de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y en el 901-2020 del mismo día por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Entonces, con estos dos nuevos reales decretos de este pasado 2020, pues es donde, como digo, se incide bastante en la nueva normativa que ahora mismo hay en marcha ya y que establece, entre otras cosas, el contenido mínimo que tiene que tener un plan de igualdad, como son el ámbito de aplicación, es decir, si por ejemplo yo tengo varias empresas o soy un grupo de empresas, si este plan de igualdad es para todo mi grupo o es solamente para este centro de trabajo, por ejemplo. Las partes suscriptoras, perdón, quién suscribe este plan de igualdad. La comisión negociadora, que ahora veremos que es obligatorio tener una comisión negociadora a partir de este real decreto. La vigencia, que ahora mismo, antes la vigencia era voluntaria, bueno, ahora mismo también es voluntaria, pero quiero decir, no había ni mínimo ni máximo. Ahora mismo sí que tenemos un máximo de vigencia de nuestro plan de igualdad de cuatro años, porque sí que es cierto que algunas veces algunas empresas ponían un plan de igualdad con una vigencia de muchísimos años y al final pues eso estaba ahí como un poco como muerto de risa, no se avanzaba nada y entonces se ha establecido ese periodo de vigencia máximo de cuatro años para que sí que sea un poco más concreto y pueda ser más efectivo también. También nos pide que establezcamos los medios y recursos para su puesta en marcha, es un poco lo que hemos dicho antes, de que sepamos quién tiene que hacer quién y con qué recursos y medios, tanto económicos como de la empresa, va a contar. Es decir, si necesita folios o lo que necesite, pues que sepamos que, o necesita por ejemplo un aula, que sepamos que también se están comprometiendo ese tipo de recursos para llevar a cabo nuestro plan de igualdad. También nos va a pedir este nuevo real decreto que establezcamos un sistema de evaluación y seguimiento. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una medida que pueda ser un curso de igualdad para nuestra plantilla, pues que sepamos cómo lo vamos a medir la ejecución de esa medida y el éxito o no éxito que haya tenido. Por ejemplo, con cuánta gente ha asistido a ese curso y podríamos poner también si se ha hecho una pequeña evaluación del curso, cómo le ha parecido a la gente, si les ha gustado, si han aprendido más, menos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, tenemos que establecer algún tipo de procedimiento para evaluar posibles discrepancias o modificaciones. Es decir, que si por el camino me doy cuenta que hay algo que tengo que mejorar porque no está yendo bien, cómo establecer o cómo introducir esas modificaciones. ¿Vale? Pues como decimos, esto sería el contenido mínimo que tiene que tener un plan de igualdad para adecuarse a esta normativa nueva de la que estamos hablando. ¿Más puntos clave en esta nueva normativa? Pues podemos hablar, por ejemplo, de algunos plazos en el que nos habla de que mi empresa, si mi empresa está obligada a tener plan de igualdad, desde el momento en que está obligada, por ejemplo, desde el momento en que mi empresa tiene, en este caso, 50 o más trabajadores y trabajadoras, tengo tres meses de plazo para constituir mi comisión negociadora, que ahora después también vamos a ver un poquito. Y una vez que se ha constituido esa comisión negociadora, que ahora ya es obligatoria, pues tendré un año para negociar el plan. Por eso hemos dicho antes que las empresas que tengan 50 trabajadores, no es que estén obligadas ya, pero sí que tienen que estar haciéndolo ya, porque hacerlo es algo largo, no es una cosa de un día para otro. Entonces, como hemos dicho, si es obligatorio tener comisión negociadora, ¿cómo se constituye una comisión negociadora? Pues tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que incluir una parte social y una parte personal por parte de la empresa. En la parte social tiene que haber representantes de personal, y tienen que haber seis personas. Ahora mismo los representantes del personal tienen que ser o bien representantes legales o bien sindicatos o mayoritarios o bien del sector. Necesitamos tener representación sindical de una manera u otra, sí o sí, porque lo que es una representación que no esté incluida en sindicatos, ahora mismo la ley no lo contempla. Entonces, si mi empresa ahora mismo no tiene una representación legal ya establecida, lo que tendría que hacer sería ponerme en contacto con los sindicatos o los mayoritarios o los más representativos de nuestro sector, mandarles por escrito una solicitud y que ellos tendrían el plazo de, en principio, de 10 días para contestar. Por parte de la empresa tendría que haber otras seis personas. Lo ideal sería que una representación lo más variopinta, que sea también diversa, que haya hombres, que haya mujeres, que haya gente de más altos mandos, de a lo mejor de recursos humanos, no sé, un poquito de todo, para que realmente todos conozcan un poco todo de la empresa y esa comisión negociadora sea lo más efectiva posible. Bueno, pues vamos con más cosas que son interesantes conocer cuando tengo que hacer mi plan de igualdad. Como nos dice aquí, la comisión negociadora por la parte social o de la plantilla debe estar integrada por los representantes de los trabajadores y por los sindicatos, esto ya acabamos de verlo. Bueno, y también nos habla esto de cómo contabilizo, porque lo que hemos dicho, mi empresa está obligada, ahora mismo si tengo 100 o más trabajadores y a partir de 2022, perdón, si tengo más de 50 trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿cómo contabilizo esto? Si en mi empresa, por ejemplo, voy contratando gente, personas de vez en cuando, porque son contratos temporales, contrato también gente a través de una ETT, etcétera, etcétera. Pues si tengo personal con contratos temporales y tengo dudas, lo que tengo que hacer es dos conteos anuales, ¿vale? Uno que irá desde enero a junio y otro de junio a diciembre. Y además, cualquier persona que al menos esté contratada durante 100 días durante este periodo, también contará como una persona. Y contarán también todas las personas que tengamos contratadas a través de una ETT y todos los contratos a tiempo parcial también contarán como una persona, ¿vale? Porque, claro, la mayoría de pequeñas empresas a lo mejor no tienen muchas dudas al respecto, pero sí que nos pueden surgir cuando mi empresa entra y sale gente. Entonces, que tengamos en cuenta también esta forma de realizar el conteo para resolver esta posible duda. Bueno, seguramente os suene también esto que pone aquí. El registro salarial, ¿qué es y cómo se lleva a cabo? Porque con el Real Decreto, este 902 del que hemos... No, esto es, lo he puesto mal, este del 901. Con el registro salarial, con el, perdón, con el Real Decreto, este 901 de 2020, nos dice que todas las empresas, independientemente de que tengan que tener plan de igualdad o no, todas las empresas están obligadas a realizar un registro salarial. Porque esto es independiente, ¿vale? Una cosa es el plan de igualdad y otra cosa el registro salarial, que como les dice aquí, estarían todas las empresas obligadas. ¿Y qué es un registro salarial? Pues es un registro, un documento donde recogeremos todos los valores de los salarios, complementos salariales y extrasalariales de mi plantilla. Pero desde la alta dirección hasta la persona que esté en el último escalón de abajo de la plantilla, ¿vale? Entraría todo el mundo, directivos, directivas, altos cargos, etcétera, etcétera. Y lo que haríamos aquí... A ver, lo tengo aquí apuntado, le he hecho una solita porque si no se me olvida. Os digo cómo se haría. Hay que meter, como hemos dicho, todos los valores de los salarios. Tiene una periodicidad anual, empezando desde enero hasta diciembre. Y la buena noticia es que el Ministerio de Trabajo tiene una herramienta para poderlo hacer, lo que nos facilita mucho el trabajo. Porque sí que es cierto que, claro, lo primero que va a pensar una empresa va a ser yo cómo hago este registro salarial, cómo lo llevo a cabo. Entonces, lo bueno, como hemos dicho, es que el Ministerio de Trabajo tiene una herramienta que está aquí en esta página que nos pone aquí, nites.gov.es, y en el que tenemos esa herramienta para realizar nuestro propio registro salarial. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí tenemos toda la información y en caso de necesitarlo, pues lo podemos realizar. A ver. Perdón, es que no quería que se me olvidase nada. Vale, entonces, también importante saber que en cuanto a esto del registro salarial, claro, luego los representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras pueden pedir el sueldo o el salario de cualquiera de las personas que está trabajando en mi empresa y la empresa estaría obligada a facilitárselo. Y en caso de no de representación legal de los trabajadores, habría que, lo deberían presentar una solicitud en recursos humanos y en el plazo de 15 días se le debería también facilitar ese registro salarial de cualquier persona de nuestra empresa. Más cosas. Hemos dicho antes que, claro, que uno de los puntos básicos para realizar un plan de empresa sería el diagnóstico, el diagnóstico de situación, que más o menos como hemos visto un poquito que era por encima, pero lo que nos dice aquí, un diagnóstico de situación sería una especie de foto fija de nuestra empresa previa al plan, claro. Lo que yo voy a querer obtener al realizar un diagnóstico es una foto, por llamarlo de alguna manera, de la situación que yo tenía en mi empresa antes de empezar a realizar mi plan de igualdad. Entonces, lo primero que necesitaremos saber es qué tipo de datos necesito para trabajar en ese diagnóstico y saber a quién se los tengo que pedir y saber también una cosa muy, vamos, yo diría que básica, que es que cualquier dato que yo necesite en mi empresa para hacer mi diagnóstico, lo más interesante es tenerlo desagregado por sexo, ¿vale? Porque no es lo mismo que yo diga, en mi empresa tenemos una plantilla de 57 personas, que aparte de saber que tengo una plantilla de 57 personas, sepa que tengo 27 mujeres y X hombres, es que ahora no me voy a poner a restar, perdón. Entonces necesitaremos saber cuántos hombres y cuántas mujeres en cada uno de los datos que vaya pidiendo, pues cuántos tenemos de uno y de otros, porque así es mucho más fácil luego poder sacar las conclusiones que vamos a necesitar para realizar un plan de igualdad que sea realmente efectivo. Entonces, deberá incluir también en el diagnóstico, debemos incluir el registro salarial, que como ya hemos visto, que es algo obligatorio, tampoco nos pide algo novedoso. Entonces, pues una vez que ya es obligatorio, lo hacemos y lo incluimos también en este diagnóstico de situación. Y luego también tenemos que incluir en este diagnóstico información relativa a cada una de las áreas de las que debe constar nuestro plan, que las vamos a ver en el siguiente punto, pero bueno, son áreas como formación, promoción, etc. Y una vez que ya tenemos recopilada toda esa información, como hemos dicho, vamos a poner un ejemplo, que yo tengo una empresa de fabricación de lámparas y en mi plantilla tengo 30 personas y digo, venga, a ver, voy a sacar datos. Pues, por ejemplo, podría preguntar, bueno, perdón, también es necesario saber que vamos a necesitar tanto datos cualitativos como cuantitativos. Los cuantitativos, como hemos dicho, serán los números. Y los cualitativos, los que a lo mejor le vamos preguntando a nuestra plantilla, pues cómo perciben ellos y ellas la situación, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, tengo mi empresa de fabricación de lámparas y voy a preguntar, por supuesto, qué número de personas tengo contratadas, cuántas de ellas son hombres o mujeres, cuántas están a tiempo completo, parcial, cuántas, por ejemplo, si tengo alguna medida de conciliación en mi empresa, cuántas se acogen a esas medidas, cuántas de ellas son hombres, cuántas son mujeres, porque esto también nos va a ofrecer mucha información, porque normalmente quienes más se acogen a las medidas de conciliación suelen ser las mujeres. En alguna empresa se ve lo contrario, pero suelen ser las menos. Por ejemplo, para datos que nos pueden ser interesantes, por supuesto, quienes tienen familiares, me refiero a dependientes o hijos en casa que tengan que necesitar también, tengan necesidades de conciliación especiales o, por ejemplo, el tiempo medio que llevan contratadas en la empresa esas personas. Por supuestísimo, también los rangos salariales de esas personas, qué tipo de formación se realiza, quiénes se apuntan más a esa formación, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, toda una serie de datos que nos van a un poco a dar esa idea de si mi empresa está fallando por aquí o está fallando por allá. Y como digo, luego los datos cualitativos. En ese caso, les puedo pasar a mi plantilla, les puedo pasar una serie de cuestionarios donde les pregunte si ellos o ellas creen que es necesario un plan de igualdad, en qué medidas piensan que sería importante incidir en nuestra empresa en este sentido. Si, por ejemplo, no sé, si imaginaos que yo tengo ya medidas de conciliación o tengo un protocolo de acoso frente al acoso sexual, por ejemplo, saber si lo conocen, si alguna vez lo han utilizado, si creen que tiene suficiente, se le da suficiente, no sé, relevancia si hay difusión del mismo, etcétera, etcétera. Todo esto también sería interesante conocerlo a la hora de hacer un diagnóstico de la situación de nuestra empresa. Bueno, pues eso, una vez que ya tenemos toda esta información, haremos el informe de diagnóstico y todo esto lo tiene que hacer la comisión negociadora de la que ya hemos hablado con anterioridad. Perdona, una cosa. Nos preguntan si estos datos que estamos solicitando, si no va en contra de la ley de protección de datos. En principio, a ver, no tienen que ir en contra de la protección de datos porque son datos, quiero decir, anónimos, no es que digas pepito, pepito, bueno, y aparte, una empresa normalmente cuando que tiene nuestros datos personales, todos los trabajadores y trabajadoras ya normalmente les firmamos un, pues eso, una hoja de protección de datos en el cual le consentimos que utilicen esos datos. Lo digo a la hora, por ejemplo, de lo que es el registro salarial y demás, que es obligatorio, quiero decir, más que no se estén pidiendo. Y para los otros datos son totalmente anónimos. No hace falta saber que Juanita Pérez Sánchez tiene dos niños y tiene su padre que tiene necesidades especiales, por ejemplo. No, necesitamos saber datos. Tenemos tantas personas que tienen estas características o tienen este tipo de contratos. En principio, no va contra la, creo, entiendo que no va contra la ley de protección de datos, pero es que además, como digo, normalmente cuando estamos, quienes van a trabajar con esos datos normalmente son personas que están dentro de la empresa, que tienen que conocerlos, como digo. Y además, eso, hay datos como los del registro salarial, que es que son obligatorios. No sé si contesta la pregunta. Sí, 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 sin problema. Bueno, y a final dice, ¿quién toma la iniciativa para la creación de una comisión negociadora? ¿Quién toma la iniciativa? Pues, en principio, la iniciativa la debe tomar la empresa, la empresa porque es la obligada. Entonces, me imagino que en cada empresa, pues, nombran a una persona que sea la que está un poco encargada de empezar a gestionar. Pero, como digo, desde que la empresa está obligada, como tiene tres meses para crear la comisión, pues, lo primero que tendría que hacer sería eso, intentar mover entre los miembros, por ejemplo, del comité de empresa, a quién va a formar parte de esa comisión negociadora por parte de lo que es la empresa, puramente, sí, quiero decir, jefes, cargos, directivos, jefes, jefas y demás, y luego ponerse en contacto o eso, con sus representantes legales en su empresa o bien con algún sindicato. Y ahí ya es donde hay que formar esa comisión negociadora. Y a partir de ahí son la propia comisión negociadora la que tiene que llevar todo el trabajo adelante. Muy bien, gracias. Bueno, como hemos dicho, ahora mismo con la normativa que tenemos, un plan de igualdad tiene que tener medidas en las siguientes áreas, sí o sí. Yo si quiero poner luego alguna más, pues bien, pero como mínimo en esto que tenemos aquí, que sería en procesos de selección y contratación. Es decir, si yo estoy viendo que mi departamento de recursos humanos, pues hace, no sé, a todas nos sonará, por ejemplo, las entrevistas estas que se han hecho mucho, en las que a las mujeres les preguntan un cierto tipo de preguntas, como si tienen pensamiento de casarse o de tener hijos, que no hace demasiado todavía se hacían, y yo creo que incluso algún ejemplo he escuchado no hace demasiado tiempo, por desgracia. Entonces, pues eso, en este área de procesos de selección y contratación, lo que haríamos sería, por un lado, intentar que se contraten a hombres o mujeres, independientemente de su sexo, que se contrate por sus habilidades, por su experiencia, por su saber hacer, y no por la condición de ser hombres o mujeres. Y por otro lado, también, pues eso, que si tenemos muchas mujeres en nuestro departamento, pues se interesa también contratar a hombres en ese departamento, o al contrario. En clasificación profesional, también podríamos poner medidas, o tenemos, perdón, que poner medidas, en las que se clasifique al personal que tenemos contratado en cada una de nuestras áreas, en base a criterios objetivos, y también se, quiero decir, que no se haga todo un poco como jefes de sección, hay todo que parece que solamente puedan entrar hombres, vamos, que se haga una clasificación profesional de forma objetiva, en la que se establezcan los requisitos que se requieren, sin hacer referencia a que sean, pues eso, hombres, mujeres y demás. Las condiciones de trabajo, incluyendo la auditoría salarial, en la que también se vean un poco qué condiciones de trabajo y cómo podemos mejorarlas, qué acciones podría hacer nuestra empresa para mejorar las condiciones de trabajo de nuestra plantilla. En quinto lugar, tendríamos que establecer medidas en el ejercicio, bueno, lo que hasta ahora se llamaba conciliación, ejercicio, ahora te han puesto un nombre un poco más grandilocuente, ejercicio responsable de los derechos de la vida personal y laboral. En este caso, como digo, pues es lo que siempre hemos oído como conciliación, establecer algún tipo de medidas que favorezca que el personal de nuestra plantilla, pues pueda también conciliar su vida. La medida de lo laboral, lo personal, etcétera, etcétera. La infrarrepresentación femenina, pues un poco ya lo hemos visto también anteriormente, pero es eso, que hay muchos departamentos y hay muchas empresas en las que nos encontramos que hay algunos departamentos y sobre todo cuando vamos subiendo. Yo, por ejemplo, recuerdo varios casos de empresas que he estado visando un poco el plan de igualdad y que son empresas súper, súper feminizadas, sobre todo las que hemos visto un poco, tanto limpieza como servicios, por ejemplo, de auxiliares de enfermería, de cosas así de este tipo, en las que el 90% de la plantilla son mujeres. Vale, pues ahí tenemos una empresa que parece que está súper feminizada, pero qué casualidad que los dos únicos hombres, por ejemplo, que hay son los que tienen cargos, los cargos grandes, ¿vale? Las jefaturas siempre las tienen los hombres, entonces al final se intenta un poco eso, que no estén siempre los hombres en los cargos de responsabilidad y las mujeres bajos, sino que sea una cosa lo más equitativa posible, ¿de acuerdo? En las retribuciones, pues lo mismo, que no hayan diferencias salariales por realizar el mismo trabajo. Siempre hablamos de misma categoría profesional y demás, no vamos a, por supuesto, a comparar lo que cobra una persona que esté, por ejemplo, en un grupo 1 con lo que cobra una persona que esté en un grupo 3 o 4, lo que sería absurdo. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo, pues también están las empresas obligadas a elaborar alguna medida, normalmente lo que suelen tener las empresas en este sentido son los protocolos de acción frente al acoso sexual o por razón de sexo. Y bueno, estas son las medidas que sí o sí tendría que mi empresa, cuando va a elaborar un plan de igualdad, tendría que fijarse en alguna medida en todas estas áreas. Y luego, aquí os pongo también este enlace que nos lleva a una guía del Ministerio de Igualdad que nos va a ayudar también bastante en cuanto al diagnóstico, en cuanto también a lo que son las medidas por áreas y demás. Bueno, hemos visto que tenemos que tener medidas en todas estas áreas, pero también es importante saber cómo establezco esas medidas. Pues eso, aquí nos dice que tendremos que, una serie de puntos para que nos ayude. Tendremos que saber qué objetivo tiene esa medida. Vamos a poner un ejemplo porque sé que si no, así un poco, así tan teórico, la verdad que puede resultar difícil. Imaginaros que yo en mi empresa, esta que he dicho de fabricación de lámparas, con el diagnóstico veo que todas las mujeres que tengo contratadas, o la mayoría de mujeres que tengo contratadas, tienen contratos a tiempo parcial, mientras que los hombres no, y que además tengo una medida de conciliación que es ampliar los días de permiso a las personas que tienen responsabilidades familiares, un par de días más de permiso para que puedan, a lo mejor ir a, no sé, al médico, a reuniones del colegio, etcétera, etcétera. Y también veo que esas medidas siempre las están cogiendo las mujeres, ¿vale? Entonces, imaginaos que, no sé, a ver que se me ocurre alguna medida en este sentido, pues por ejemplo, en infrarrepresentación femenina, no, en clasificación profesional y en acceso al trabajo, procesos de selección y contratación. Lo que haré si veo que las mujeres siempre se quedan en ese tipo de puestos o con ese tipo de contratos será tratar de, pues, de cuando hago mi selección de personal, que estas mujeres que están siendo contratadas en este tipo de puestos, pues puedan también ser contratadas en otro tipo de puestos que no se circunscriban solo a este tipo de contratos temporales. Y en el ejercicio responsable de los derechos, vamos, en conciliación, pues intentaré también animar a los hombres a que cojan este tipo de medidas. ¿Cómo? Pues facilitando en... Lo primero que yo haría, por ejemplo, sería dar un poco de formación en materia de igualdad y para también dar a conocer esas medidas, porque muchas veces tampoco se conocen, a lo mejor, aunque mi empresa las tenga, a lo mejor no las he publicitado lo suficiente. Entonces, daría algún curso para que toda la plantilla sepa un poco más de este tema y a lo mejor establecería una medida que sería, pues, dar a conocer en todos los departamentos las medidas que hay, animando a los hombres también a cogerse esas medidas de conciliación. ¿Vale? ¿Cómo se va a ejecutar? Sería un poco también lo que estoy explicando. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir el objetivo de lo que he dicho? Eso. Luego, por supuesto, también tengo que decir qué persona va a ser la responsable de la ejecución. Por ejemplo, si tengo un departamento de formación, pues la persona responsable de hacer ese curso de igualdad va a ser la persona que esté al cargo de ese departamento. La persona que... Bueno, pues eso, tengo que decir quién va a hacerlo. ¿Cuándo? Es decir, por ejemplo, si mi plan de igualdad tiene una diligencia de cuatro años, pues puedo decir, esta formación tiene que realizarse durante el segundo trimestre del segundo año, por ejemplo. Y decir qué recursos implica. Por ejemplo, si voy a poner un aula, si la formación la va a hacer alguien de mi empresa porque ya tiene esa formación previa o vamos a contratar a alguien. Y luego, ¿cómo vamos a medir su cumplimiento? Que como hemos dicho antes, en el caso de la formación, pues podría ser con personas que han asistido, grado de satisfacción, cuestionarios que les hayamos pasado y demás. Más o menos. Bueno, ahora mismo, una vez que ya tenemos todas las medidas consensuadas, porque claro, una vez que tenemos esa comisión negociadora, ahora sí que se nos obliga también con estos nuevos reales de decreto a que todas las medidas que hagamos tienen que estar consensuadas por la parte social y por la parte empresarial. Cuando ya las tenemos hechas, tiene que haber, como nos pone aquí, acuerdo por la mayoría de ambas partes, pues desde que ya lo tenemos todo aprobado, ya nos hemos puesto de acuerdo, tenemos un plazo de 15 días para registrar nuestro plan. Y el registro, a raíz de estos reales decretos que estamos hablando, es obligatorio. ¿Dónde tengo que registrar mi plan? Pues si es un plan de ámbito nacional o supraautonómico, es decir, de varias comunidades, tendría que irme al registro de convenios colectivos de la Dirección General de Trabajo. Y si es un ámbito inferior de la comunidad autónoma o inferior, tendría que irme a la autoridad laboral de mi comunidad autónoma. Pero bueno, toda esta información también la tenemos en el propio ministerio, en lo que nos pone aquí, Regcom, Registro de Convenios Colectivos. Ahí podemos también ver toda la información. Bueno, pues ya tenemos el diagnóstico. Bueno, primero hicimos la, perdón, creamos la comisión negociadora, hicimos el diagnóstico, elaboramos todas las áreas necesarias para que nuestro plan sea válido. Lo hemos registrado. ¿Ya lo tenemos todo hecho? Pues todavía no. Esto es, como hemos dicho antes, es un proceso larguito. Entonces, aunque ya lo tenemos, lo más difícil, lo más un poco engorroso, sí que está hecho ya, pero ahora es verdad que es el momento de darlo a conocer a la plantilla, porque yo puedo tener un plan de igualdad maravilloso, pero como hemos dicho, ya lo hemos mencionado antes, si mi plantilla no tiene conocimiento de todo lo que hemos estado haciendo, de las medidas que vamos a poner en marcha, difícilmente va a ser algo efectivo, se van a beneficiar de todas estas medidas. Entonces, lo más normal es que, pues eso, le demos la máxima difusión posible. Muchas empresas tienen plan de igualdad y luego es realmente difícil encontrarlo cuando tú entras a su página web. Yo creo que una vez que lo tienen, la verdad es que sería más que recomendable que fuese para, ya no solo para su plantilla, para el público en general, pues darle la mayor difusión posible y yo creo que el tenerlo ahí bastante a la vista, incluso en su propia página web, creo que sería muy interesante. Además, como hemos dicho anteriormente también, no podemos olvidarnos de que tiene que haber un seguimiento y una evaluación. El seguimiento es ir viendo que hemos tenido que poner una calendarización, es decir, esta medida se va a hacer en este momento, esta otra en este año, en este trimestre, lo que sea, hemos ido calendarizando todas las medidas y entonces luego, claro, nuestra comisión, la comisión que se ha creado de igualdad tiene que ir viendo que todo esto se va cumpliendo, que en cada momento se está haciendo lo que en su momento se dijo, periódicamente hay que hacer revisiones y luego, una vez que ya hemos hecho todas esas revisiones, tendremos que evaluar al final de todo, pues si realmente se cumplió las expectativas que teníamos del principio o no, si se han alcanzado los objetivos que habíamos previsto y cómo ha ido evolucionando todo. Otras curiosidades interesantes, pues que sepamos que el ministerio también tiene un distintivo de igualdad en la empresa para aquellas empresas que, a ver, no sería para todas las empresas que presenten un plan de igualdad, sino aquellas empresas que destaquen por su plan de igualdad, porque es más ambicioso, porque beneficia mucho a mucha gente, bueno, por lo que sea, es una especie de marca de excelencia que destacan por áreas como su comunicación y lenguaje no sexista, que la verdad es que si no nos fijamos mucho, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero a poco que rasquemos en las páginas web de las empresas, las fotos que ponen en esas páginas web con su publicidad, etcétera, etcétera, la verdad es que tela marinera, hay muchas empresas que no cuidan nada, nada, todo esto, por eso que aquellas empresas que si lo hacen, pues está bien que se las premie, se las distinga con este tipo de distintivos que es el de igualdad de empresa. Se convoca anualmente desde 2010 y tiene una vigencia ese distintivo cuando se concede de tres años. La última convocatoria fue en noviembre de 2020, con lo cual en principio, pues estaría a punto de volverse a convocar. Y luego tenemos también la Red DIE, que es una iniciativa del Instituto de la Mujer para el intercambio de buenas prácticas, es decir, que tenemos una serie de empresas que han hecho bastante a favor de la igualdad y lo que hace el ministerio en este caso es poner esas empresas ahí en una especie de red para que puedan compartir sus buenas prácticas, cómo lo han hecho, en qué se han fijado, qué es lo que han conseguido mejorar desde que empezaron, ¿vale? Y aquí nos podemos encontrar empresas de todo tipo, tenemos empresas súper grandes como BBVA, Acción, Alcorte Inglés, Cruz Roja, etcétera, etcétera, pero luego también hay incluso academias pequeñitas, yo que sé, empresas de todo tipo que realmente están trabajando mucho en el tema de la igualdad y que son y pueden ser un ejemplo para otras muchas empresas que están empezando con esto y no saben cómo hacerlo. Así que os invito, aquí tenéis también la página web donde podéis encontrar la información y vamos a ver algunos ejemplos de buenas prácticas adoptadas por empresas según algunas áreas, ¿vale? Por ejemplo, en el área de materia de acceso al empleo, pues algún tipo de medidas que pueden ser consideradas como buenas prácticas sería elaborar test ciegos de cribado de currículum. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nos fijamos ni en el nombre, ni en la edad de esa persona, ni sobre todo en la foto, hay muchas empresas que como no seas una chica de 30 años monísima, pues no te contratan por ejemplo para recepcionista, ¿vale? Entonces aquí lo que se hace es que en los currículums que les lleguen no tengan, sí, un teléfono de contacto por ejemplo, pero no den ese tipo de datos y que realmente la selección sea objetiva, que te contraten por tu valía, por tus conocimientos, por tu experiencia y no por tu apariencia física o por tu edad, o por ser hombre o mujer. Entonces, realizar también otra posible práctica sería realizar entrevistas de selección más objetivas en las que no se pregunte por la vida privada, como ya hemos mencionado anteriormente. O también hay empresas que impulsan la contratación de mujeres u hombres en puestos donde no haya muchos de uno o de otro, dando preferencia a la contratación de mujeres donde hay muchos hombres o al contrario. Bueno, en materia de conciliación o de mejora de la vida personal y laboral y demás, como le llaman ahora, pues nos podemos encontrar con acciones como por ejemplo la mejora de políticas de excedencias y reducción de la jornada. Es decir, que una persona tenga más facilidad a la hora de cogerse su excedencia o de reducir su jornada cuando lo necesita. Una ampliación, por ejemplo, del permiso de maternidad en 15 días adicionales a lo que la ley ya nos da. Una ampliación del disfrute de las vacaciones al primer trimestre del año siguiente, cuando por ejemplo ya viene una persona de un permiso de maternidad o lo que sea, que te permitan ampliar tus vacaciones al primer trimestre del año siguiente, pues la verdad es que también se agradece. Que en lugar de... que tengamos una bolsa de horas extras, ¿vale? Que a veces nos viene muy bien que no las paguen, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor que te permitan también, en lugar de pagártelas, que te permitan crearte una bolsa de horas para que tú te las puedas canjear cuando a ti te venga mejor, pues también está bien. Otra posible buena práctica sería que la empresa te proporcione ayudas para guarderías o para centros de tercera edad para personas que lo necesiten. O permisos retribuidos para acompañar a familiares directos al médico, a reuniones escolares... Bueno, pues esto yo creo que a cualquier trabajador o trabajadora pues le vendría genial. En materia de clasificación profesional, programación y formación, bueno, pues como vemos otro de los ejemplos que también hemos visto antes sería incluir formación específica de igualdad en la empresa, que muchas veces, pues eso, no sabemos que nos hace falta hasta que realmente se dé esa formación y la gente dice, ah, pues mira, yo nunca había pensado, nunca había caído en esto, nunca había pensado así, de esta manera. Y como digo, es una cosa que no nos damos cuenta de la falta que hace hasta que lo tenemos. O realizar la formación en las reuniones en horario laboral o en su caso compensar horas. Todas conocemos, pues eso, reuniones larguísimas, formación que se hace a costa de nuestro horario ya de libre y demás. O, como también hemos nombrado, el clasificar los puestos de trabajo de una manera objetiva e igualitaria. O facilitar el acceso de las trabajadoras a los puestos de promoción en las mismas condiciones que sus compañeros. Muchas veces, por poneros un ejemplo, si una trabajadora que está de permiso por maternidad se pierde un curso de formación que sí que han tenido sus compañeros hombres, pues a lo mejor se va a quedar más descolgada a la hora de poder acceder a una promoción. ¿De acuerdo? Entonces, pues facilitar que las trabajadoras lleguen en las mismas condiciones que sus compañeros a esos posibles ascensos o promociones también es importante. Bueno, hemos hablado también antes y vamos a decir que qué materias estaban sujetas a inspección. Y realmente, sujeto a inspección estaría todo lo que es obligatorio. Entonces, sujeto a inspección puede estar tanto la realización del plan en sí, en caso de estar obligado a la empresa a tenerlo, así como la comisión, tener nuestra propia comisión negociadora, el registro salarial, como es obligatorio, también es una materia sujeta a inspección, la auditoría retributiva también, y el registro de nuestro plan, que como hemos dicho con el Real Decreto, este último, también es obligatorio, por supuesto va a ser también materia sujeta a inspección por parte de la autoridad laboral. Y también que cumpla, que tenga alguna medida en todas las áreas que hemos visto, también será materia de inspección porque también es obligatorio. Y bueno, por último os quería decir que el Ministerio también pone a disposición de todas las empresas pues un montón de modelos y documentos que están en esta página que os pongo aquí, ¿de acuerdo? Ahí tenemos modelos de cómo rellenar todo, bueno, de todo, cualquier tipo de documentos lo tenemos aquí. Lo único que sí que he visto que todavía no había modelo, me lo he apuntado por aquí antes a ver dónde lo he puesto. Para deciros que sí que había una cosa que no habían todavía modelos. Bueno, pues ahora justo no lo encuentro, pero... Ah, sí, para la auditoría salarial no existe todavía un modelo en sí. Sí que se está trabajando por parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad, los sindicatos y la patronal están manteniendo reuniones para elaborar un modelo que pueda servir un poco para todas las empresas, pero ahí sí que todavía no hay modelo. Para el resto de cosas, en principio sí que tenemos un montón de modelos que podemos ver aquí, descargárnoslos y rellenarlos para que sea lo más sencillo para que si nuestra empresa necesita cualquiera de ellos, que los pueda tener a mano. Y bueno, no sé si... Y hay un montón de preguntas aquí. Estupendo, pues nada, aquí estoy yo para... Si ya has acabado la presentación, pues voy a quitar el compartir la pantalla para que nos veamos todas las caras. Y a ver... Ay, perdón. Sí, a ver, por un lado me preguntan si hay que registrarlo cada vez que se revise. En principio sí, claro, cualquier revisión habría que... A ver, más que registrarla sería avisar, como decir, claro, de las revisiones que hayan podido haber, claro que sí. Bien, también nos pregunta, como técnico externo a la empresa, ¿cómo actuarías? ¿Asesor de la comisión negociadora? Sí, bueno, a ver, es que, a ver, una cosa es la comisión negociadora, ¿vale? Y otra cosa es que, pues, una empresa externa pueda hacer el plan de igualdad. Lo que pasa es que luego la comisión negociadora lo tiene que aprobar. Sería así como un... Como una persona que trabaja desde fuera, pero quien tiene que aprobar el plan es la comisión negociadora. Aunque luego, una vez que ya está aprobado y registrado, quien tiene que llevar es la comisión de igualdad. Ya ahí dentro de la comisión de igualdad sí que puede estar, pues, quien decida la empresa, puede estar también alguien externo o lo que sea. Pero la comisión negociadora, su misión será el realizar todos los acuerdos y todo lo previo un poco a la elaboración del plan también. Y también hay otra pregunta, si una empresa pequeña, ¿qué se puede hacer para la igualdad cuando conseguir personal con una actitud profesional es difícil? ¿Qué ideas nos das? Ay, pues, a ver, la principal idea yo creo que es lo que ya he nombrado en varias ocasiones, es la formación para el personal. Lo primero sería eso. A ver, ¿qué se puede hacer para la igualdad? Yo creo eso que lo principal sería comenzar haciendo algún pequeño curso sobre un poco cómo afecta la igualdad en la empresa, las discriminaciones que se dan, tanto como hemos dicho, a la hora de acceder a los puestos de trabajo, como a la hora de poder sufrir acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. Es que esto nos parece que es algo un poco como ya superado, pero todavía no lo hemos superado demasiado realmente. Porque luego te encuentras con un montón de casos en los que ves que no es así. Por ejemplo, no sé, hace poco me llegó el caso de, en este caso no era tan pequeña la empresa, era una empresa más o menos pequeña, pero que sí que estaba subcontratada con otra más grande. Y tenía una chica que estaba contratada como de tipo vigilante, ¿vale? Y entonces la empresa que la tenía subcontratada, la grande, le dijo que para pagarle a esa persona que era chica en ese puesto, lo mismo que un hombre, que prefería tener un hombre. Por poneros un ejemplo, que nos parece que esto ya no se da, pero sí se da. O como he dicho también antes, la publicidad que se hace, en la que podemos ver fotos, pues eso, súper, súper discriminatorias. La cantidad de mujeres que todavía sufren acoso en el trabajo, de todo tipo. Entonces cualquier formación que demos, por pequeña que sea mi empresa, yo creo que va a favorecer muchísimo la igualdad. Y a partir de ahí, cualquier cosita, si es que como digo, un plan de igualdad lo bueno que tiene es que se adapta a mi empresa, porque lo que detecta es qué desigualdades tengo yo en mi empresa y cómo puedo mejorarlas. Oye, que a lo mejor soy una empresa súper igualitaria ya, porque hay empresas pequeñitas que lo son, y tengo que hacer muy poquita cosa, pero depende. Por eso digo, es muy adaptable. Un plan de igualdad es súper, súper a medida. Estupendo, pues así para adaptarnos. También nos pregunta Yolanda, ¿y la gran dificultad de ser mujer y con discapacidad? Eso la verdad que es tela marinera, claro. Aquí, claro, lo ideal sería que tengamos un plan de igualdad, pues que además mi empresa sea, como hemos dicho antes, una de las que se están subiendo muchas al carro, de la responsabilidad social corporativa y también establezca algún tipo de medidas para las personas que tienen discapacidad o mayores dificultades. Pero claro, esto ya depende tanto de la empresa que sea. Muy bien, pues a ver, Ángeles, aquí todo el mundo dice que muchas gracias, que muy interesante, que qué gran exposición y qué genial. O sea, que todas te felicitan. Muchísimas gracias a vosotras. Yo lo que querría antes de terminar, ya sabes que nosotras organizamos cursos semestralmente, pues hacemos un seminario de tal. A lo mejor nos podrías sugerir un seminario de igualdad, que nos pusieras todos estos, pues con pequeños talleres de una hora, pues del acoso, todo esto que nos has contado, nos podrías hacer a lo mejor prepararnos para saber qué es lo que queremos, ¿no? Y cuáles son nuestros derechos y a dónde tenemos que llegar, ¿no? Sí, claro, yo a vuestra disposición para lo que queráis. Estupendo. Y luego, por otro lado, decir a todas las interesadas que, bueno, mucha gente está en el paro, yo creo que es el momento de formarse para tener los, bueno, los reaños para hacer el tema de igualdad, ¿no? Y poderte presentar a una empresa para preparar un plan de igualdad cuando lo necesiten. Y además… Perdona. Sí, dime, Pilar. Mira, yo le quería preguntar si es la Comisión de Igualdad la que supervisa, la que se están realizando las acciones que están en el plan de igualdad. No, no. La Comisión de Igualdad. No, no sería la Comisión de Igualdad, sería… Porque luego, después de la Comisión de Igualdad, cuando se registra el plan, ya un poco, como podemos decir, que acaba su labor. Entonces, se tiene que nombrar otra comisión que es la encargada de llevar a cabo tanto la realización como el seguimiento y la evaluación de todas las medidas del plan. Pero la Comisión Primera que se crea, no, sería… No, no. Esa… No, la Comisión Negociadora es la que elabora y aprueba. Exacto. Pero luego has dicho… Sí, perdón. La Comisión de Igualdad es la que supervisa. Exacto, exacto. Perdón, perdón. Es que me he liado. Sí, la Comisión de Igualdad, que luego se nombra, es la que lleva a cabo todo el resto de tareas. Pero la Comisión Negociadora solamente cuando acaba su trabajo, por decirlo de alguna manera, cuando ya se registra el plan. Estupendo. Muy clarita, muy concisa, fantástico, enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias, María. Gracias a ti. Como ha dicho Giovanna, es un tema que es muy específico, puede llegar a ser muy técnico. Entonces, claro, intento hacerlo que os pueda llegar, pero que quede… Sí, yo creo que ha sido una píldora así intensa, porque ha sido muy intensa y sí es verdad que es muy técnico. Desde Mujeres para el diálogo y la educación estábamos pensando en hacer un curso ya más en profundidad para todas las que os interese. Sería, lo hemos hablado con Ángeles, con María Ángeles y sería de unas nueve horas. Entonces, por favor, escribirnos todas las que estéis interesadas, porque ese sería ya más, bueno, más profundo. Y nos encantará poner en funcionamiento nuestras neuronas y sobre todo en tema de igualdad. Bueno, bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, agradecerte María Ángeles, tu exposición, que estamos todas encantadas. Y a todas vosotras, bueno, pues os esperamos la semana, bueno, la semana que viene, no. El próximo jueves tenemos un taller de autopromoción a través de las redes sociales 2 y la semana que viene, Mujer y Liderazgo, tendremos un taller para qué sirve el coaching. Entonces, a ver si acabamos con una mente dispuesta para este nuevo año 2022 y, bueno, todo lo vamos a solucionar con la mente despejada, abierta y enfocándonos a lo que queramos y lo vamos a conseguir. Así es. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias.